Parece que a Pedro Sánchez se le escapa de las manos, se le escapa del control la cuestión contra Argentina y contra mi ley. Sí, porque la comunidad argentina en España amenaza con manifestarse. De hecho, se va a manifestar. Y si quieres saber qué es lo que va a ocurrir, dónde va a ser esa manifestación, cuándo va a ocurrir, quién la organiza, cuántas personas están previstos que acudan, te va a sorprender. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te puede interesar. Venga, vamos allá. Así es, la comunidad argentina se va a manifestar a favor de mi ley y en contra de Pedro Sánchez. Se prevé una manifestación multitudinaria considerando que en España viven alrededor de unos 320-350.000 argentinos, de los cuales un 25% vive en Barcelona, un 16% que lo estás viendo aquí en pantalla, vive en Madrid. Con que de esa población simplemente se manifieste un 1%, podríamos estar hablando de alrededor de unas 3.000-4.000 personas. Que son muchas, son muchas dependiendo del sitio donde decidan manifestarse. Si además está cerca del Congreso, pues imagina qué fotografía se podría obtener de argentinos en España que se manifiestan en contra del gobierno español por haber retirado el embajador, la embajadora de España en Buenos Aires o por tener ese trato tan despectivo con Javier Milei. Algo que desde luego podría desestabilizar de una manera importante las expectativas o las previsiones de Pedro Sánchez de cara a las elecciones europeas. Sí, de cara a las elecciones europeas. Imagina esto, qué fotografía puede devolver a prácticamente tres semanas de las elecciones, teniendo en cuenta si esta manifestación se realiza antes de las elecciones, ¿no? Pero bueno, todo esto ya ha llegado hasta aquí, a este momento del vídeo, para una cuestión muy concreta, una reflexión que yo te quiero compartir. Y es, todo esto es un bulo. Yo lo he producido básicamente para que llegaras hasta aquí, hasta este momento del vídeo y atendieras a la reflexión que te voy a lanzar a continuación. ¿Y cuál es la reflexión? Pues la reflexión es, imagina que esto no ocurriese o no hubiese ocurrido con Argentina, y hubiese ocurrido con Marruecos. ¿Cuántos marroquíes se manifestarían? ¿Qué podría suponer a nivel de desestabilización de España por parte de la comunidad marroquí, que es la más numerosa de todos los extranjeros que viven en España, extranjeros extracomunitarios? Sí, ¿por qué? Porque la comunidad marroquí son prácticamente casi un millón de personas, ¿vale? Considerando que hay además un permiso, una permisividad tan amplia de aceptar a inmigrantes ilegales y además a quererlo legalizar y regularizar, prácticamente se quiere regularizar otro, ¿cuánto era? Otro millón aproximadamente. Pues imagina, ¿no? Imagina cuando un Estado genera una enemistad con otro país y fíjate lo fácil que se puede generar una enemistad con otro país. Basta simplemente que te tiendan una pequeña trampa y el conflicto diplomático está servido. Fíjate cómo en dos semanas estamos ante un conflicto que era impensable con un país hermano como es Argentina. ¿Y acaso esto no puede ocurrir impulsado por parte de Marruecos en algún momento? ¿Por qué te hago esta reflexión? Porque esta reflexión tiene que llevarnos a una conclusión importante y es la importancia de proteger las fronteras. De que esa permisividad a la hora de aceptar de manera incuestionable cualquier inmigrante puede llevar a un país a incluir, a tener dentro de sus fronteras una cantidad de personas que ante una situación de conflicto con el país de procedencia de esas personas, podrían desestabilizar al país internamente. No podemos considerar, por tanto, la inmigración simplemente como algo humanitario que hay que atender. Debemos verlo en clave geopolítica, ¿no? Porque esto que ha ocurrido entre España y Argentina, que es una cuestión personal entre dos presidentes, pero se ha elevado a una cuestión de Estado por parte de uno de los dos, que es Pedro Sánchez, podría ocurrir en cualquier momento con cualquier otro país del mundo. Cualquier otro país que a lo mejor, por nuestra parte, o por parte de España, por así decirlo, no hay ningún interés de originar un conflicto, pero que por voluntad del otro y por mala praxis o por torpeza, torpeza diplomática, se llegue a una situación como esta. Obviamente, no está prevista ninguna manifestación del pueblo argentino en España en contra de Pedro Sánchez, pero, ¿quién nos dice que podría ocurrir? Y ¿quién no nos dice que podría ocurrir, desde luego, en cualquier momento, en el que las cosas se tuerzan entre España y Marruecos, o entre España y otro país del que España ha acogido a muchos inmigrantes? Creo que, en el fondo, esto nos debe hacer reflexionar acerca de lo importante que es la protección de la frontera, de que no podemos ver todo solamente en clave humanitario y altruista. Debemos ser más precavidos porque lo que estamos sembrando hoy puede ser la semilla de un posible conflicto irresoluble dentro de unos cuantos años. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de esta reflexión, si te lo habías planteado de esta manera, si habías visto que esto podría ocurrir, si a raíz de este razonamiento has tomado conciencia de lo importante que es proteger las fronteras y de que esta aceptación incuestionada, esa permisividad a la hora de aceptar de cualquier manera a cualquier persona que venga de otro país, debe ser tenida en cuenta y debe de estudiarse de una manera quizás más estratégica al respecto. En fin, escríbeme qué es lo que te parece, te espero en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo te invito a darle a like, si crees que puede interesar a otras personas compártelo y yo creo que debes compartirlo, esto porque es una reflexión totalmente nueva que surge de mi canal, no es material que yo he extraído de otros canales, completamente genuina y puede ayudar a hacer reflexionar a muchas personas. Así que bueno, compártelo, suscríbete, haz que otras personas se suscriban, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!